Hola chicas, bienvenidos nuevamente aquí Bueno, en el video de hoy no les voy a aparecer en pantalla Creo hasta ahora, no sé Pero, hace mucho tiempo que estaba esperando este vanity Oh my god, estoy súper emocionada La compañía me quedó súper mal Me hizo esperar casi más de dos meses En igual después el descuento Les voy a mostrar cómo lo monté Cómo va quedando, pues ya me llegó la caja No, miren las cosas de mi habitación que me llegó Y no he recogido nada Espero que mi esposo me lo subiera al segundo piso Pues aquí está, voy a abrir la caja Les voy a mostrar cómo está adentro y les voy a mostrar después cómo queda y eso So, quédense ahí para esperar Oh my god, este es el segundo paso Ya lo saqué de la caja Me dio un trabajo terrible Pues ahora voy a quitarle todo esto Y a ver qué tan desarmado viene Pesa muchísimo, fue bien difícil sacarlo de la caja Y la caja casi la es barata completa Pero seguimos el próximo paso Bueno, pues aquí tenemos otro paso más Esto ha sido una misión Quitarle todas las cosas encima Ya se está viendo más o menos cómo está quedando So, ya todo va avanzando un poquito más Y ya, uh, estoy emocionada de montarlo completo Pero seguimos En la última capeta encontré esto Que todavía no lo he abierto So, me imagino que son las patas o algo así Pero, chicas, ustedes no se imaginan cómo está mi emoción Me he quedado casi sin uñas tratando de montar todas estas cosas Pero eso no es nada Mira qué chévere, trae un estornillador Hay más piezas ahí Ah, me imagino que, exacto Estas son las patitas Ok Estas son las patas, pues Llamo ahora a mi esposo para que me ayude en esto Porque me imagino que tengo que alzarlo Y esto pesa, chicas Pero mira que lindo Las patitas en cristal Están bien Ay, qué lindo Estoy tan emocionada Mira, espera, voy a enfocarlas a ustedes Uy, say hello Ahí están Qué bellas las patitas Me encantan Están preciosas Mira Están las patitas Y voy a llamar a mi esposo para que me ayude Seguimos aquí en el trabajito este Bueno, chicas Aquí está el resultado De cómo quedó ya todo el vanity instalado Aquí es que lo voy a tener en esta pared Todavía no he terminado Ahora mismo voy a vaciar La mayoría de mis sortijas acá Que Uy, se me cae Me ha cogido un poco de tiempo Llenar el vanity Y no He tenido el tiempo suficiente Pero aquí van a ir todas las sortijas Y esta gavetita pues se abre y se cierra Pero luce así Completito Entonces Esta gaveta Estoy poniendo Una que otra Pantallas Aquí tiene esas divisiones Aquí pues voy a estar poniendo Sortijas por ahora De verdad que no sé Bien cómo las vaya organizando Pero les voy mostrando Qué es lo que he estado haciendo Aquí estaré poniendo brazaletes Pero por ejemplo Esto de acá Todavía los tengo aquí Y en la gaveta tengo muchos más Y entonces Ya esta gaveta es más grande Que todavía no he empezado Ni ninguna de estas A poner nada Entonces esta Línea Esta ¿Cómo es? ¿Qué apete de acá? Que abre así Uno le presiona y abre Tengo todos estos collares Y ya no puedo poner más Porque no quiere cerrar bien Si aplico más ¿Ves? Como que Si pongo más Bueno tuve que sacar unos cuantos Porque no No entraban bien Entonces en el otro lado De acá Que ya lo tengo abierto Déjame moverme Aquí Para que puedan verlo Tengo otro tipo de collares Que es igual así Una gavetita Y entonces Aquí estoy poniendo los que son más largos Y todo eso Pero No se fijan en los regueros Que es que estoy en el proceso De terminar con ella Me encanta Estoy mega feliz Chicas Por una cosa tan hermosa Como esta Ahorré bastante Para Tenerla Porque lo quería hace muchos Años Y gracias a Dios Pude tenerlo Este Lo malo es que no puedo poner nada aquí Para decorar Porque Lo voy a estar abriendo todo el tiempo Pues Al menos que a la larga No decida poner nada aquí Pero si creo que van Las soltijas que saqué acá Van a ir allá Entonces estoy tratando de vaciar esto Me da pena porque está precioso Pero Esto es tan grande Coge tanto Que así no tengo tantos regueros Ya Como ven Pues esto era lo que Tenía aquí arriba Que es para poner las soltijas allá Entonces ya vacié este Ya vacié este Ya vacié este también Compré más De De los collares Que les hago En los sorteos Para ver si hago más Entonces Tengo La gaveta esta Que tengo que Vaciarlo completo Y ponerlo allá Que Pues está llena de relojes Como ya les he enseñado antes De más Cosas personales Así O sea Imagina Hay muchos accesorios acá Pues que tengo que pasar allá Más tengo Todo esto Que yo lo tenía colgado en la pared Acá Que lo habían visto en otro video Y lo he estado vaciando Y colocando acá Y más tengo Estas cajas Y estos guindalejos Que ya mismo salgo de ellos Pero nada Pues así es que queda Espero que les haya entretenido Un poco este video Y ya Voy a ver Me dicen si quieren ver Más adelante Cómo los voy Organizando Todas las cositas Pero es que de verdad Me va a tomar tiempo Porque a mí me gusta Hacer las cosas Como que bien delicado Que se vea bonito Y me va a tomar tiempo Elegir De que Que va aquí Si de verdad Van a ir las sortijas aquí O con otras cosas Pues si lo quieren ver después Pero me va a tomar tiempo Que si me dicen que sí Pues va a tomar un poquito De tiempo Pero nada Pues ahí Esto es lo bueno Que tiene otro Otro espejito Que a veces Pues uno se pone algo Largo Pues no sé Se quiera ver Pues ahí tiene otro espejito Y entonces Acá pues tiene otro Si no pongo nada Pues entonces pongo algo Para decorar ahí Y nada Pues déjame Salgo esta gaveta Ay así luz Estoy tan contenta Que se ve bonito Mami Sí baby I'll make a video Ok yo te pongo los zapatos Ahora baby Pues nada chicas Nos vemos en el próximo video Los quiero un montón Recuerden siempre eso Y nada Comenten por aquí abajito Y seguimos en comunicación Y suscríbanse A las que están pasando por aquí Bye bye It's death Are you gonna make me Tres 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 Tres